Hola gente, Fernando haciendo otro video para el canal de Supervincia Moderna y en este caso analizando el video del policía que se defendió de unos motochorros era algo que me pidieron que vea en el Instagram, Ferfal308 es el Instagram mío lo tenés ahí abajo si me querés seguir, no siempre llego a contestar todo hago lo que puedo, también tenés el enlace para mi libro, Manual de Supervincia Urbana donde justamente hablo un montón de esto, defensa, seguridad, el uso de armas de fuego el uso de hábitos de seguridad en la calle, tengas armas o no tengas armas así que tenés el enlace ahí y vas a ver que muchas de las cosas que explico en el libro se ven acá por algo lo escribí y por algo tiene ese contenido porque está más que verificado que funciona así que tenés eso en cuenta, vemos el video y comentamos después típica situación, la moto, policía, la novia, los dos chorros en la moto la bajan, encañonan con el arma, ella hace las cosas bien, se aleja muy bien ahí la decisión, el policía cuando ve la oportunidad saca su arma y se defiende del delincuente genial, y ahí es donde terminó todo, lamentablemente este delincuente tomó la decisión de salir y poner en peligro la vida de los demás en el momento en el que el delincuente toma esa decisión de salir a robar a poner en peligro la vida de los demás, ahí es donde abandona ciertos derechos por ejemplo, el derecho a quejarte cuando alguien que estás asaltando se defienda cuando la persona que estás poniendo en peligro su vida, la vida de su novia en peligro la vida de la madre de los hijos donde haces esto todo mal y vos sos el único responsable de todo esto acá es donde ya quejarte no podés más pero lamentablemente en Argentina, con esta mentalidad de porquería que tenemos la actitud que tomamos es en esta liberan al policía que mató al ladrón por la espalda liberan al policía como si fuera un peligro para la sociedad lo liberan al policía que mató, no que se defendió por la espalda, por la espalda, si se dio vuelta ahí no podés más como si fuera un jueguito, como si fueran nenes jugando a ladrones y policías en el patio de un colegio ah, me di vuelta, ahora no podés hacer nada por más que hace un minuto te puso un caño en la cara aparentemente era un caño, ni siquiera un arma de fuego por lo que sabe por ahora, veremos más adelante este cuentito de que se dio justo vuelta y si me está apuntando y en el momento en que yo saco el arma para defenderme el tipo hace así, ah, en la espalda, eso ya no vale más es una cosa infantil, es una cosa que resta, antigua de gente sin educación y que los periodistas o en los medios siguen hablando de esta manera, la verdad que un poco cansa ya pero veamos de vuelta lo que pasa acá y quiero insistir con esto lo que ves acá se ve una y otra y otra vez por eso lo pongo en el libro, por eso lo explico y a medida que, si no te sumaste al canal si no sos un seguidor del canal, seguí el canal suscríbete con la campanita de notificaciones te van a llegar los avisos y vas a ver, si te suscribís al canal y me seguís que cada vez que hago este tipo de análisis se ven los mismos patrones por eso es que podés aprender de esto y te podés preparar primer consejo para prepararte macho, no andes en moto yo entiendo la situación de cada uno es distinta pero el primer consejo que hoy es si podés elegir entre moto o un auto anda en el auto ah, Fer, pero yo lo único que sigo a comprarme es la moto bueno, genial, yo tengo muchos amigos que les encantan las motos en general al que le gustan las armas también les gustan las motos mucho policía que le gusta la moto como se ve acá pero si podés tomar la decisión la moto no es lo mejor el auto te da más cobertura te protege un poco más no para balas el auto pero es más material a tu alrededor el auto lo podés usar para estampar como una mosca a una moto que se te viene encima así y bueno, el auto es simplemente más seguro muchos casos estos en moto cuando ves una moto con dos tipos arriba muy probable que sea un delincuente si podés evitar estar a altas horas de la noche mejor todavía oh, Fer, yo laburo de noche estoy hablando de que siempre que tengas la posibilidad son cosas que uno va sumando lleva el arma en posición de apéndice por delante la novia hace bien en alejarse de esta situación lo máximo posible él se baja y en el momento que tiene la ventana de oportunidad para usar el arma para defenderse la termina usando como a mi criterio está perfectamente la manera en la cual actúa ¿qué vas a hacer? en el momento que tenés la oportunidad si se distrajo con la moto ahí usás el arma para defenderte de este delincuente ¡ay, no! es que él se iba a ir ahora leemos las mentes adivinamos el futuro ¿cómo sé yo que este delincuente que te acaba de encañonar acelera con la moto y se va? ¿o el delincuente en el momento en que se subió la moto se da vuelta como pasó miles de veces hace así, pum y te pega un corchazo y te mata? la situación de peligro no terminó acá este es el argumento garantista que algún zurdito va a hacer se iba a ir con la moto era no y si vos pensás no, que acá terminó es que simplemente o una de las dos o tenés una visión empañada por una posición política garantista zurda que tengas o entiendo también que puede ser el caso de gente que no sabe o que piensa no, Fer es que vos tenés derecho a legítima defensa hasta el momento en el cual está tu vida en peligro pero en el momento en el cual eso se termina no tenés más derecho a defenderte exacto, correcto eso está muy bien pero eso todavía no sucedió acá él empieza a disparar en el momento que tiene la oportunidad ¿si? el tipo ni siquiera está subido en la moto y él ya está desenfundando su arma me parece perfectamente válido ¿por qué? por esto que te acabo de decir el tipo se puede subir en la moto me acaba de amenazar con un arma de fuego a mí y a mi pareja y yo no sé en el momento que se da vuelta me pega un tiro entonces simplemente uso la ventaja táctica en el momento que se me presenta en el momento que el delincuente ¿no? un ser humano despreciable que no tiene ningún problema acaba de robar a otra persona por lo que estábamos viendo en las noticias en el momento en el que él se distrae un segundo aprovecho y me defiendo uso el arma ¿es policía? dio una voz de alto o algo bueno está bien ¿lo habrá hecho? ¿no lo habrá hecho? en el momento en el cual te apuntaron con un arma todo eso la verdad es que ya no importa más ahora hay un robo lo veo a media cuadra están asaltando y digo ¡alto policía! y los tipos no paran bueno eso es distinto pero esto esta cosa de de no estar informado de ver peliculitas o series y dicen no es que tiene que mostrar la chapa y hasta que no muestra la chapa de policía dice ¡alto! policía de la ciudad de Buenos Aires y recién ahí cuando me apuntan y veo que la bala viene saco mi pistola y ¡pum! le pego un tiro a la bala que viene porque me entrenó la policía ¿viste? entonces soy un tirador de ultra elite estas pavadas pero ¿por qué no le pegó en el arma y le sacaba el arma de la mano? eso me lo han dicho más de una vez vos decís la gente es boluda sí pero ¿por qué no le pegó en el pie y se cae y cuando cae en el pie todas estas pavadas es de gente que no sabe y está todo bien que no sepas por eso estás viendo el contenido de mi canal te estoy explicando que todo eso es para la televisión serie lo que vos quieras en la realidad lo que tenés es aprovechás la oportunidad que tenés la oportunidad que tuvo él fue esta usó el arma genial ¿sí? la decisión de terminar con su propia vida la hizo el delincuente en el momento en el que salió a robar a la gente a la calle gente eso es todo aprendan las cosas de gente que sabe lo que te está explicando como lo estoy haciendo yo ahora el libro te va a ayudar muchísimo en probablemente evitar muchas de estas situaciones en primer lugar eso es lo más recomendable siempre las cosas que te acabo de decir el tema de si podés evitar el uso de la moto yo entiendo que la vida es una y la vivís como se te da la gana todo lo que quieras pero el consejo que te doy es ese evita la moto evita altas horas de la noche si podés estar atento y alejarte de lugares cuando ves que se te viene encima del tipo de la moto yo te digo que son cosas que podés hacer hay gente que lo ha conseguido hacer te digo que puede ser el auto te da esa ventaja el arma acá adelante en moto a veces hay gente a mí mucho no me gusta prefiero cuatro por ahí me parece un poco mejor que el arma ahí adelante pero en especial para la gente que anda en moto muchas veces entiendo que la llevan ahí y el policía usó el arma de manera correcta si las cosas si hay justicia este hombre no pasa un día más preso y lo único que hace es seguir con su vida nos vemos en la próxima tengan todos un excelente día cuídense y